Los noticieros de red estamos transmitiendo para los noticieros de Mazatlán de redes y bueno hay un problema aquí que ya está causando aquí en esta zona mucha inconformidad y hay denuncias para que la Jumapán venga y atiende, es un asunto de drenaje en la plena central camionera cuando llega la gente que viene a visitar Mazatlán por autobús lo primero que encuentra es aguas pestilentes aquí en la calle aquí en la calle, ¿cómo se llama esta calle? La Jumapán, Espinosa, Ferrusquilla Ferrusquilla, ¿y la de la esquina? Río Pánuco Río Pánuco y Ferrusquilla En esa concurrencia hay aguas negras donde ya incluso se hizo la aportación de la obra esta se ha pagado y se pagan aquí los recibos acuérdense que no nomás pagamos el agua sino también el alcantarillado aquí también se pagan el recibo ¿cuánto tiene este problema aquí? Tiene más de un mes Más de un mes y no ha venido con papá ni siquiera a ver de qué se trata No, tiene y lo destapa Pero a dos o tres horas ya está otra vez Nos puede ir señalar ahí el desperfecto del agua Vamos a ver De ahí viene el agua, ¿verdad? Aguas negras Evaporan de aquí Esta imagen que reciben los que vienen en autobús Aquí casi frente a la central camionera ¿Y qué le dicen ahí en la Comapan? No, pues que había una habilidad de regar y no viene No viene, ¿verdad? La central camionera es Mire, corre hasta allá Es insoportable el olor, nauseabundo Estas aguas que vienen del drenaje Aguas crudas del drenaje Aquí está el destino De la central camionera Y aquí está un hotel también Pues la gente, ¿se imaginan? Hay comercios Vemos aquí el agua El agua pestilente Y descorre el agua pestilente por aquí Es verdaderamente Este es el hotel también Donde el agua pestilente Sigue saliendo y como pan No arregla nada A pesar de que ya se les pagó Por parte de Del dueño De este establecimiento Ya pagó la reparación Ya les pagó como pan Pagó sus recibos a tiempo Y aún no No resuelven esta situación Como pan presente Ven arreglar esta situación Donde pues Por eso el turismo se ahuyenta Información de Noticerma En Mazatlán, Sinaloa